3, 3, 3, 6, 1 Bajaron dos avionetas a la pista clandestina Estaba lista la gente a cambiar la mercancía Todos estaban alertas por si algo vale salir Dos pilotos tenían solos, eran dos gallos muy finos Desde arriba revisaban metro por metro el camino No en cambio eran de confianza, de un arco muy conocido Los hijos de los grandes, era una línea exclusiva Guardaespaldas de los padres, ni modo que hoy era envidia Entrenados pa' matar, con armas de las mejores Era mucho el presupuesto, eran muchos los millones Les dicen los chiquinarcos, yo les digo los muchachos Ya no me provoquen más, no me pisen el terreno Porque les puede pesar, pa' los que no me conocen Mi apellido Villarreal Mi trayectoria es muy larga, mi maestro fue Ramón Orgulloso así los digo, traigo espuela del Señor No quieran medir mis fuerzas, porque me sobra valor Sumamente peligroso, la ley ya me cataló No se animen a enfrentarme, porque las alas me sobran Toda mi gente enloquece, rico ya brinca mi voz Cineamos tres cosas El 3, el 3 de Sinaloa